Vamos a ver, vamos a ver, vamos a aclararnos, porque esto no puede ser. Que todavía hay gente que no se han tirado de que Telita TV no es solo de gran hermano. Así que hoy os traigo mi experiencia como público en El Ormiguero y próximamente mi experiencia como público en La Resistencia. Así que suscríbete y no te pierdas nada. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Yo he estado en El Ormiguero dos veces. Estuve el miércoles de una semana y el miércoles de la siguiente semana. Porque en el primer miércoles que yo iba a ir, iba a ir Mirin y Varguren, pero nos llamaron diciendo que había cambiado el invitado, que iba a ser Malmárquez, entonces no había tantas plazas y de cuatro personas que íbamos ahí solo podíamos ir dos. Por lo tanto, pues como recompensa nos dejaron ir a la siguiente semana los cuatro. El primer día que fui, pues yo iba con la expectativa muy alta. Porque El Ormiguero, El Ormiguero Espectáculo, es el programa que lleva no sé cuántos mil años en televisión y siempre con mucho éxito de espectadores y de audiencias. Pero, eso nos llegábamos. Que encima nos hicieron escribir nuestro nombre y meterlo en una usna, porque iba a haber como una especie de acción de público, un sorteo, cualquier cosa. Pues no hubo nada. Yo me creía que me iba a ir a mi casa, en un coche nuevo, en la moto de Malmárquez, en me iba a ir a Disney Land, me iba a dar una tarjeta de 3.000 euros de banco, un iPhone 11... Y no pasó nada. Pero bueno, yo estaba ahí con el reconcomendio de que me va a tocar algo, porque claro, es que supuestamente se iba a hacer. Bueno, pues entramos, tú le dices a alguien más de cuántas personas hoy y a él te coloca donde quieres. A nosotros nos tocó las dos veces en la primera fila. Yo la primera fila no la recomiendo, porque está a la misma altura que las cámaras, entonces te tapa toda la visión de todo. Es que no sé a quién se le ocurrió, es que cuál fue el arquitecto o el diseñador de ese plató, porque no tiene ningún sentido. Y bueno, al entrar tú te vuelves a sorprender. Yo me sorprendo siempre que voy a un plató de televisión, ya lo dije en mi experiencia en Gran Hermano, y el rató vuelve a ser súper enano, pero más pequeño todavía que el de Gran Hermano. Es increíble, es que yo no sé cómo las cámaras pueden ampliar de esa manera. Se ensaya el aplauso del principio, hasta que ya entra Pablo Mauta. Ahí todo el mundo, weee... Y de repente ya anuncios, porque así Antena 3, Tele 5 y todo, son muchos de anuncios, entonces te pones un anuncio a los 10 segundos de haber empezado el programa. Pues anuncio. Ahí Pablo Mauta te saluda, o sea, bueno, saluda al público. Bueno, que no saluda, le dice, oh, qué bien lo habéis hecho. Un poco más. Ya no vuelves a mantener contacto con vosotros en ningún momento. Le hicieron la entrevista a Mar Marquez, y luego ya salió Pilar Rubio haciendo así las tonterías que ya hace, Carlos Latre, que por cierto, Mar Marquez imita muy, muy, pero que muy mal. Y le hicieron una especie de homenaje a Mar Marquez. ¿Con qué? Os preguntaréis. Yo os lo pondré en pantalla. Con rollo de papel higiénico. La verdad que más cutre no podía ser. Y dice el animador, seguro que Mar Marquez se va a emocionar. Ahora, perdonad, que le estáis tirando papel higiénico en la cabeza. Con aspiradores de Leroy Merlin que lo dijeron, tal cual. Yo no sé qué emoción tenía eso, la verdad. Lo que sí fue más emocionante es que el público, que yo no era porque a mí no me tocó, tuvo que coger carteles y entre todos, entre todas las gradas, hacía la cara de Mar Marquez y ponía felicidades, campeón, o algo así, o te queremos, tal y tal. Y ya está. Se acabó el programa. Así me quedé yo. Con la misma cara que os estáis tirando a vosotros. Y yo diciendo, ¿de dónde está aquí la emoción del hormiguero? ¿Y dónde está aquí mi viaje a Disneyland? No, no hubo nada. Pero nada de nada. Bueno, pues entonces, a la siguiente semana, yo ya iba con la expectativa por lo suelo. Los invitados eran Luis Figo y su mujer Ellen Spedding, o algo así, no lo sé exactamente, es impronunciable su apellido. Y el animador nos decía, son muy majos, nos los vamos a pasar muy bien, no sé qué. No podía ser persona más sosa. Es que era increíble, pero increíble. Encima, él es portugués y ella es sueca. Que entre ellos se comunican en español. Y eran todo el rato hablando así. Le hacían una gracia de ellos. Sí, yo quiero mucho a mi mujer. Y ella, yo quiero mucho a mi marido. Así todo el programa. Pues la entrevista se me pasó eterna. Pero eterna. Es que hablaban a cámara lenta. Parecía que estaba la super cámara lenta, esta del hormiguero puesta todo el rato. Y bueno, ya empieza ahí, que entre los colaboradores, que es menos mal que entraron más rápido que cuando más el marqués. Bueno, y el primer colaborador fue Dani Rovira, con su sección de perro. Que, madre mía. Madre mía. La gente, yo no sé cómo puede ser tan mala persona de hacerle algo así a un pobre animado. Así que esto, si os digo solo, que el público nos tuvimos que poner todo así, para no mirar las imágenes. Así que esto lo pasamos. Y la siguiente fue Pilar Rubio. Pilar Rubio, que la semana anterior había hecho así sus cuatro tonterías que le obligan a hacer, supongo. Pero esta semana tenía un reto. Y ella en los retos siempre lo da todo y lo demostró, pero con crece. Tenía que aprender a tocar violín. Yo creo que en un periodo de una semana o dos semanas. Y lo hizo la tía. Pero es que no solo eso. Nos trajeron a Mago de Oz para tocar la fiesta pagana con Pilar Rubio. Así que eso sí que fue un espectáculo. Eso era lo que yo esperaba de los migueros. No esperaba otra cosa. Que estuvo, pero es que... Chulísimo. Es que fue chulísimo. Y Pilar Rubio... Vaya, vaya con Pilar Rubio cómo es capaz de hacer todas esas cosas. Porque no es nada fácil lo que hizo. Y lo superó, y lo superó muy bien. Y por último nos trajeron a un grupo de personas que nos demostraron su acrobacia saltando los unos encima de los otros dando mortales. Y eso estuvo... Chupi guay, chupi guay. Gracias a quien me lo pasa mejor esta segunda vez por lo menos me quedo con un mejor recuerdo que es la primera vez. Si ahora tengo que pensar en el hormiguero pues pienso algo más bonito, ¿sabes? Porque es que la primera vez fue soporífera. Bueno, ¿y cómo podéis ir vosotros? Pues muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es enviar un correo a público arroba 7yacción.com con el día que queréis y vuestros datos. Os recomiendo que no digáis un día muy cercano porque entonces ya el público va a estar lleno. Lo suyo sería dos o tres semanas de antelación. Bueno, y ellos os llamarán para confirmar el día una semana antes o dos semanas antes y también os llamarán el día justo el día de antes para confirmar que podéis ir las personas que habéis puesto. Y ya está. Y a disfrutar es súper fácil. Y a ver si vosotros tenéis suerte de llevaros un pellizquito de dinero o un cochecillo. Pero vamos a comisiones por lo menos que me den yo que sé una pata de jamón. Yo ya me imaginaba viniendo del metro con mi patica de jamón aquí en la mano. Pero no. Así que muchas gracias por vernos. Suscribíos porque próximamente tendremos al público de La Resistencia que os voy a decir un secreto. La Resistencia le da mil vueltas a los hormigueros. Así que no os lo perdáis. Suscribíos, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo de TELITATV. la Resistencia de TELITATV. La Resistencia Gracias.